¿Sabías que previo a la presentación de un músico extranjero en la Argentina es necesaria la actuación de un músico nacional? Así lo establece el artículo 31 de la ley 26.801 de creación del Instituto Nacional de la Música. Este fomento a la actividad permite difundir nuestra música, dándole la posibilidad a un grupo o músico de tocar su repertorio, beneficiándose con la difusión y el cobro de su derecho de autor.